¿Qué es el Juzgado Penal Colegiado Nº 1? ¿Qué es el Juzgado Penal Colegiado Nº 1? Nosotros sostenemos que había una estrategia del Ministerio Público Fiscal para ir por dos carriles distintos con casos similares, pero como el Código establece que las personas tienen derecho a la acumulación de las causas y que se haga un solo juzgamiento y un solo proceso, es que es necesario acumularlas. La razón por la cual lo que se decidió fue un cuarto intermedio y la jueza va a tener que resolver en su momento, porque no hay fecha, si corresponde o no corresponde que se declare su incompetencia y que se acumulen todas las causas por criminalización de la protesta en la provincia de Mendoza. La mayor gravedad de lo que están intentando hacer en este caso, y sobre todo digo a mujeres jóvenes, porque esa es mi mayor preocupación también de las mujeres que están involucradas en las causas, son mujeres jóvenes que participan, que tienen militancia en barrios, en sus organizaciones y que están siempre ahí poniendo el cuerpo para pelear por un país mejor. Y creo que lo que buscan desde el gobierno de Cornejo, estrictamente que esto digo, eso es una connotación que lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, es disciplinar a toda una generación. No es casual que justamente estén involucrando a personas que son dirigentes y dirigentes políticos y sociales, quienes están involucrados y todo lo que quieren hacer con la causa, la figura de la reiterancia y toda esta intención política, que es política que creo que buscan simplemente disciplinar y criminalizar para que nadie más se anime a salir a protestar por sus derechos. Así que mi apoyo a las compañeras y a los compañeros, mi apoyo político, y bueno, vamos a seguir acá de pie con mucha firmeza para mostrar y elevar nuestra voz con respecto a lo que está pasando. El Código Contradicional es, me parece, la característica principal y el pilar principal del gobierno de Cornejo. Creo que está hecho a medida para garantizar lo que quiere hacer, que es justamente sacar a la gente de las calles, del espacio público. Nosotros en la provincia de Mendoza lo vemos, ya ni siquiera arte callejero hay en las calles, el espacio público no está habitado por la juventud, no está habitado por el pueblo de Mendoza y eso es lo que ha querido hacer con el Código Contradicional. Así que me parece que son las discusiones que tenemos que dar, tenemos que resistir en este momento, pero nuestra resistencia tiene que ser activa, organizándonos, apoyándonos entre todos y levantándonos nuestras voces para que podamos cambiar esto de una buena vez. Nos hemos acercado a los organismos de derechos humanos, todos los organismos que estamos representando acá, porque la lucha por los derechos humanos, por los derechos en general, por las infancias, por el derecho a la verdad, por el derecho al trabajo, es algo que no lo vamos a perder y esto nosotros lo hacemos a través de la protesta genuina, protesta que en la historia de la Argentina demostró que es lo que nos garantiza poder estar efectivamente con los derechos que sean ejercidos. La contrapropuesta de particularmente este gobierno del gobernador Cornejo es una propuesta violenta, es una respuesta violenta, es una violencia a la cual está sustentada por intereses a los cuales él no puede dar cuenta que los defiende. Son intereses que tienen que ver esencialmente con la participación de mucha gente a la cual él les garantiza la paz social necesaria con una violencia tremenda para que puedan ejercer esos intereses que son IN pero no los puede nombrar. Por lo tanto, Cornejo, para poder garantizar esto, hace violencia. No es una violencia institucional porque sería muy genérico, es una violencia generada por él como política violenta, muy de acuerdo con lo que en estos momentos el gobierno de Miley a nivel nacional está poniendo junto con la ministra de Seguridad y todos justamente los que están al frente de la seguridad, incluido el ministro de Defensa. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? Que Cornejo es un violento, que Cornejo ofrece toda la explicación a partir de explicaciones violentas. Cuando Cornejo tiene una entrevista y por sobre todo con periodistas mujeres, las violenta. Cornejo en su esencia tiene una política de violencia y la violencia no es buena consejera para que un pueblo se quede quieto. Nosotros vamos a estar, los organismos de derechos humanos vamos a estar, estamos en contra de la violencia, estamos para efectivamente denunciar este carácter que él lo quiere subsumir en una política de orden y de paz. Me hace acordar mucho a la dictadura. Lo que hay acá es una ausencia total de división de poderes, una ausencia total de democracia, de lo que nos han vendido como una democracia bajo el Estado republicano. Realmente Mendoza es pionera en esta política de avance sobre las libertades democráticas. ¡Gracias!